El entrenamiento al aire libre lo recomiendo al 100% porque respiras aire puro, sales de donde estás, te hace un tiempo para ti y es importante que lleves siempre contigo una liga de resistencia como esta. La hemos atado al tronquito del árbol que esta vez nos va a servir como apoyo y lo que voy a enseñarte a realizar son ejercicios para la espalda alta. Ahora, colocando, obviamente hemos anclado la liga de resistencia y voy a colocar las piernas flexionadas hacia adelante y voy a mantener, por favor, el tronco bien derecho, la espalda recta. Los brazos están hacia adelante rectos y lo que vas a hacer es jalar la liga de resistencia hacia atrás y vas a tratar de concentrarte en la espalda alta. Eso es. Vamos a hacer acá unas 20 o 25 repeticiones. Junta la espalda atrás y mantén el abdomen siempre, siempre firme. Los codos atrás no se abren en esa primera combinación de ejercicios. También se puede realizar una combinación de ejercicios de este remo, pero con el agarre más abierto. Entonces, lo haríamos así. Fíjate, cambié, ya no está vertical, ahora está horizontal y la misma posición llevando ahora el agarre hacia atrás, pero separando los codos. Estos dos trabajan la zona de la espalda alta, ¿sí? Siempre activando la zona abdominal y la espalda recta. También podrías hacer acá 20 o 25 repeticiones. Eso es. Cuando terminas la última, paras, descansas, respiras un poquito de aire puro como yo, te relajas y vuelves a hacer la misma combinación de ambos ejercicios. Yo creo que podrías hacer unas 4 series, ¿sí? Disfrútalo y me dices a ver cómo te va con esta rutina muy, muy efectiva.